Completando el ingreso, se la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable en el clásico señor José Ormazábal Valderrama y Kingdom Road junto a Il Magnífico salen a tomar la delantera. En el tercer lugar Bayside queda a cuatro cuerpos por dentro, aparece Alcindoro a su lado Mimo por fuera, Luke Stryke a ocho cuerpos por dentro, Black Master en el último lugar, Abra Callabra, faltan 1200 para la meta. Il Magnífico adelante con dos cuerpos de ventaja, Kingdom Road viene en el segundo lugar, tercero Bayside a un cuerpo de Kingdom Road, por fuera corre Mimo a seis cuerpos, a seis y medio por dentro, Alcindoro a ocho, Luke Stryke también viene por dentro, por fuera Black Master en el último lugar, movido Abra Callabra, faltan para la meta, 800 metros Il Magnífico adelante, Bayside en el segundo lugar a dos cuerpos y medio, enseguida Kingdom Road a cabeza de Bayside, luego está quedando por fuera Mimo junto al ejemplar Luke Stryke, faltan para la meta, 600 metros Il Magnífico adelante, un cuerpo de ventaja, Bayside en el segundo lugar, Kingdom Road corre a tres cuerpos por fuera, aparece Mimo, enseguida por dentro Luke Stryke, van a girar la última curva en la delantera Il Magnífico, Bayside en el segundo lugar, en el tercer puesto Kingdom Road, cuarto Luke Stryke por fuera Alcindoro, faltan para la meta, 200 Il Magnífico, tres cuerpos de ventaja, Bayside en el segundo lugar, tercero Luke Stryke, faltan 100 Il Magnífico, Bayside a uno, Bayside a medio cuerpo, Il Magnífico un cuerpo de ventaja, Il Magnífico y Bayside llegan, estrecho entre Il Magnífico por dentro y Bayside por fuera, luego Luke Stryke, Alcindoro Kingdom Road, Abra Callabra, enseguida Black Master con problemas Mimo y así llegaron.